Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Santini y soy Master Coach desde la Asociación de Coaching y PNL con sede en Suiza. Soy directora académica a nivel mundial desde esta organización y directora académica de la formación de coaching de la Universidad Nacional de Córdoba. Desde ese lugar vengo a invitarlos a nuestro próximo evento. Bien, al taller que quiero invitarlos es el próximo taller de oratoria con herramientas de coaching e inteligencia emocional. En él podrás adquirir todas las herramientas necesarias para poder empoderarte desde ese lugar para poder comunicar más asertivamente con una identidad pública adecuada. La invitación es en Avenida Colón 56, primer piso, el día 15 de septiembre a partir de las 8 y 30 horas. Me acompaña para este evento la licenciada Silvia Pisi, maestra de ceremonia y locutora nacional. Con ella estaremos brindando este poderoso seminario. El taller de oratoria con herramientas de coaching e inteligencia emocional será brindado el 22 de septiembre en la sede de Fundé, Avenida Colón 56, primer piso. Puedes inscribirte en info arroba fundé punto com. Desde ese lugar nos estará acompañando también la locutora nacional, maestra de ceremonias, Silvia Pisi.